hay que hacer bailar el trompo exacto, esa es la palabra correcta aprender a hacer bailar el trompo también tenemos las encantadas que también es un juego bonito, es muy tradicional también tenemos ese tenemos también, han jugado a ver que más el florón el florón muy bien, si ven son muchos de esos juegos que es que no paso tanto metido en la competencia por eso exacto déganme un segundo chicos, voy a conectar la compu ya, sigan haciendo hasta eso, sigan que se me va a apagar en la parte de abajo nosotros vamos a hacer algunos juegos tradicionales bueno, no juegos tradicionales ahí sí vamos a poner algunos juegos ya entre tradicionales y los otros en la parte de abajo vamos a ver las ollas encantadas también es muy bonito ese juego las ollas encantadas que otro juego chicos profe 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 la mani subió un video ahí en el en el en el en el de la institución hace años y de ahí el profe de música, nuestro tutor él estaba ahí estaba jugando las doyas de encantados con la magui con séptimo B ya, cierto no recuerdo y ahí estaba mi hermana que ya se graduó chévere, ¿cómo se llama tu hermana? me da mi covil no, no recuerdo ya voy a bueno, las ollas encantadas a ver, le cuento le cuento a todos las ollas encantadas ustedes tenían un primo por ejemplo, Celita ¿qué te dice? en el suelo en forma de ollitas y luego vienen dos de los brazos y te van llevando pero sí duele sí, te coges así de detrás de las piernas y ahí te van llevando sí, pero duele dice dime Esteban ponemos ya copié toda la rayera ponemos ahora los juegos que hemos jugado sí, pongan los juegos hacia abajo por favor tengo las ollas encantadas y voy a poner también a ver ¿qué otro juego? ayúdenme con el juego es que hemos jugado las canicas y el trompo los tazos ¿y a cuál más? los tazos ¿cuál más? eso copiamos con las cogidas las que van a las cogenadas las cogidas las cogidas las cogidas las chidas dicen las chidas pero no a ver pongámosle las escondidas ya los chidas dicen los chupos ¿qué más chicos? chupos y choros dicen chupos y choros papas y chochos profe papas y chochos papas y chochos ya chapas y choros ¿qué otro más? el sprite dicen el sprite pon el sprite dicen ¿qué especie de jugador el elástico lo quemado dicen en una como veredita una como subidita le pone así los tichos los toques de botella de vidrio y va con una pelota y ahí lanza a usted y si es que le tienda tiene que lanzar la pelota a los demás y congelar eso sí nunca escucho profe dime si mire yo ya le hice ya llegaste al final a ver esteban has puesto pero las congeladas hay una que se llama también la papa mágica profe las congeladas las encantadas la papa caliente la papa caliente la papa caliente si durabas si durabas mucho tiempo con la papa países pato y ganso países ah países también profe países choco choco lala choco choco lala choco chocolate chocolate es un juego para él te da trompa ya el juego también el carnaval por favor puede alzar un ratito o sea arriba a ver el carnaval por favor tienes que completar porque lo puedes también las volarias ya le dicen gracias profe ¿cuánto espacio les queda? ¿todavía les queda líneas? ¿cuánto espacio? yo me acuerdo que batidos batidos no le dicen a mí me sobran solo tres líneas ya vamos de la boca ¿cuál será? acuérdese es un juego de manos profe yo tengo una a ver dime los globos de agua yo solía jugar con unos primos y nos lanzábamos bolos de agua como si fuera carnaval porque yo era con el limón paga el carnaval entonces no bueno ya pongámosle ahí el carnaval el carnaval porque ese tienes que correr con toda tu vida para que no te morres dice dime yo me acuerdo que yo estaba en mi buceta y a la buceta lanzaron un huevo lanzaron a la ventana de la buceta el carnaval ¿cuál más? eh el carnaval dice dime Julián le puedo decir al último algo ya listo está encantado sí así se llama es que yo pensé que era ensacado qué probabilidad hay ya pongamos ahí los ensacados ya el fútbol hasta ahí chicos hasta ahí ¿cómo se juegan los ensacados? un momentito a ver concéntrese copiando si se quiere ir rapidito a almorzar que si nos queremos irnos ¿cierto? bueno ustedes porque yo ya no puedo irme a almorzar rápido tengo que demorarme aquí ya el carnaval y los ensacados ya hasta ahí les espero me encanta el carnaval profe hasta ahí les espero chicos el carnaval los ensacados qué más ya acabé profe yo me acuerdo cuando cuando pasaba una persona que no usaba agua luego luego los chicos que venían bien de maicena de huevo de agua de cayoca nos pidieron que les mojemos porque estaban todos los días te da cara llena de pintura profe profe ya todavía no me enseñes Andrés que todavía no terminamos sí ya saben que son dos hojitas les doy una pregunta dime si estuvieras en presencial en la institución hiciéramos algún problema o algún problema algún problema no se te escucha Henry no se te escucha profe ahora sí ahora sí ahora sí espérenme un ratito déjeme que hable Henry a ver Henry si estuviéramos de la institución haríanos algún programa sobre el carnaval no hijo está prohibido esas cosas no se haría no creo profe ya no me queda espacio cojan las mascarillas y ahí sí profe ya no me queda espacio ya hasta ahí nada más vamos a la siguiente jóvenes en la siguiente hoja nos dice que nosotros hablemos sobre nuestra familia entonces yo ahí no puedo opinar porque no sé primero cuántos son los miembros de su familia su papito o su mami dicen en mi familia somos 35 escuchenme por favor escuchen ustedes van a empezar poniendo lo siguiente mi familia está compuesta por ya voy a bajar esto de aquí porque me imagino que ya deben haber terminado a ver más o menos vamos así a iniciar en la siguiente hoja mi familia está compuesta por y ahí usted va a detallar los todos los los que forman parte de su familia por ejemplo mi hermano mayor cada familia es diferente si es que no copiará pero le hice una pregunta a la hora que vamos a poner eso tenemos que poner características de nuestra por ejemplo yo pongo mi hermano mayor tiene 25 años y hay las demás características las demás características estudia en la universidad por ejemplo tiene 25 años estudia en la universidad porque creo que no nos va a alcanzar algunos profesores universidad y es muy y le gusta el deporte por ejemplo y le gusta el fútbol profe luego vamos a poner profe dime usted es una adivinadora porque porque justo este año mi hermano va a cumplir 25 ya bueno pero primero quisiera que pongan de los papitos mi papito tiene tantos años y trabaja si no se sabe los años no le ponga mi papito es alto puede ponerle es alto o es gordito o es muy delgado es inteligente profe y trabaja a mí ya nos ayudó a hacer una así va a ir detallando los miembros de su familia van a ir detallando los miembros de su familia de uno en uno y qué pasará si usted es solito y no tiene que más contar van a contar de sus abuelitos de sus tíos todo hasta donde la hojita se termine si al último le va a poner mi familia es muy feliz o no sé bueno vamos a ponerle lo del último le voy a poner al último mi familia es muy feliz ya le voy a aumentar el tamaño a ver y aquí y aquí y aquí ya ya mi familia y cada uno tiene que ocupar una línea de nuestros integrantes no sigan nomás escribiendo sin sin pensar en ocupar una línea para cada uno no dice no lo separen con coma dime mire le voy a contar toda mi familia verá en total creo que somos 50 verá tengo cuatro abuelitos y abuelitas de nueve tíos y mamá treinta y algo de primos treinta y seis primos diez bisnietos y tengo más familia en guarán que son también como 50 a ver profe esto es bien no porque porque mi familia es como de 100 en cambio yo tengo dos abuelitas y dos abuelitos pongan entonces por favor en todas partes en Europa en Asia en Norteamérica en Asia en África profe una pregunta a ver dime mira se supone que es toda la familia que tenemos o toda la familia que conocemos tu familia más cercana nada más obvio no vas a poner de ti profe las dos familias son más cercanas su familia cercana la que está cerquita usted sus hermanos sus padres a lo mejor sus abuelitos si es que le alcanza ya no vayan a poner de tíos lejanos que no saben ni el nombre yo si me hice el nombre si vinieron acá eran de España profe ya pero o sea pero por ejemplo digamos mi abuelita tiene un hermano que yo si me sé el nombre pero no lo conozco no lo pongo o si no solo los conocidos nadie más a ver hagan el silencio les veo que estén trabajando Sofía estás con cámara apagada perdón ya por favor ya sigan haciendo de sus familiares pongan la característica Miguel estás con la cámara apagada hace el favor de prender la cámara pongan las características principales por favor y listo y hasta donde se acabe la hojita usted va a ir detallando de uno en uno como que si quiere a sus hermanitos como que los adora van a poner mi hermanita menor es una hermosa le gusta las muñecas no profe nada no nada profe mejor te voy a poner ser porque estás por ahí haciendo otra cosa Dylan te sientas bien siéntate Dylan ya ahí estás ya ahí está el hermanito menor de Dylan si ven él es el que está ahí pidiendo que le haga jugar el día ya ya dile chau a tu hermanito menor chao chao hermanito menor de Dylan adiós déjalo estudiar ya muy bien me da miedo chicos este grado suena ¿ya? le dijo yo profe ¿qué pasó? profe le dijo le amo profe el hermanito chiquito de Dylan ay que lindo profe ya listo entonces ya es que su gata puede puede escribir le puedo mire mire lo que escribí a ver le puse todos somos felices ya pero todavía te falta espacio pues Julián tienes que completar ahí métele a tus primos y tenemos que poner el nombre también claro si saben los nombres de los primos ¿cierto? me acabo de poner todo mal ¿por qué? ¿qué pasó? me acabo de poner como su nombre me puse en la universidad mi hermana menor así profe al revés pusiste patas arriba ya y el yo al último dicen yo estudié en la escuela así de poner las ofies dime ¿y si no tenemos hermanos? si no tienes hermanitos tal vez tienes primos y si no tíos la familia es muy amplia ya saben sí es muy grande a veces la familia entonces usted ponga a los que los conoce a los que con los que ha conversado ha jugado a veces los tíos tíos que vienen de lejos a visitar y les traen cositas ricas regalitos no sé alguna cosita no es cierto siempre estamos esperando a los tíos de lejos porque ellos vienen con comida a veces de otros lugares con regalos entonces esa comida exótica profe sí exactamente usted usted vio el estado ayer de la profe moni de monica no qué pasó a ver cuenta yo también sí he subido un video chistosísimo de un señor diciendo el apellido de mi mamá y el apellido de mi papá profe luego o el apellido de un profe del colegio ha dicho mira le voy a explicar verá es que subió el video de un payaso de que el payaso les está copiando a los profesores de los profesores que vamos a ir en clase y dicen guachamín prende la cámara y luego creo que dijo alejandro como era no me acuerdo del otro nombre pero era un nombre igual de la clase y siéntate así era y era chistosísimo chistosísimo no del colegio en el primer edificio en el edificio de la escuela es una biblioteca no sé si se acuerdan y les cuento que están aquí ahí están todos amontonados es que no a ver déjenme ver si les puedo bueno más o menos vean allá al fondo ahí están los libros ya chicos entonces verán voy a empezar a revisar si alguien ya tiene ya pero bajen las manitos por favor porque hay estudiantes que están con la manita arriba alzada y me confunden solamente voy a traer mi cuaderno para poder revisarles ahí ya espérenme un segundo solo denme un segundo ¿cuál es su color favorito? ¿qué me decías? ¿cuál es su color favorito? el café por ahí puede ser esos colores me gustan a ver ustedes son del séptimo B ¿no es cierto? ya les voy a revisar a ver déjenme ver bien yo Julián Balcaza yo Julián Balcaza profe mi abuelita tiene tres nombres ¿cómo tres nombres? Mariana Hilda de Jesús ya Giovanna de La Paz no profe profe mire profe yo me puedo salir todavía un poquito solamente ponga la manito nada más ¿sí? Giovanna ya te puedes retirar Giovanna ya gracias a ver déjeme ver déjeme ver quién más Alejandro Ruiz abre el libro por favor para poder ver todo ya listo a ver Julián acerca un poquito más en la otra hoja Julián listo Julián puedes retirarte cayul chao Julián cayul también te puede profe listo Mario Mario Rocha ya los biletinos a ver Dilan déjame ver bien alza un poquito el cuaderno Dilan te falta todavía un poquito abajo Dilan miren aquí yo tengo una frase de pronto les sirva para que pongan al final mire puede poner esto que yo le compartí dice mi familia es especial todos reímos con alegría juntos colaboramos van a poner eso al final los que ya no tienen que más poner ¿sí? les espero un momentito ahí ya a ver Katrin puedes poner lo que está aquí porque te falta todavía ahí tienes bastante espacio Katrin así es que completa no se puede quedar el espacio en blanco profe profe ajá profe me hacía poner una cosa en el mundo ¿cómo se llama esto? ¿qué había que poner al final cuando ya poníamos los integrantes de nuestra familia ya mira aquí te compartí esta imagen por favor ponle eso ¿sí? es que no me acaso dale la vuelta Miguel a la hoja Miguel déjame ver la otra hoja ya Miguel en ese espacio en blanco escribe lo que está aquí porque tienes espacio en blanco escribe eso por favor ¿qué salve? ¿no aceptó? apaga por favor la cámara ay perdón el audio Esteban por favor ya terminé profe dime ni si ya terminé ya terminé profe ya adiós Andrés ya profe chavo ya profe ya acabé déjame ver ya listo Dilan lo otro porque costó ya listo ya listo profe mira ya ¿quién más? déjame ver Matías listo Matías Valseca adiós chao profe chao ¿quién más? hola Lisen me escucha me escucha Lisen ajá Juan López por favor copia lo que está aquí en la pantalla copiale de un lado porque te falta todavía a ver ¿quién más? a mí David Cisnero a ver David dale la vuelta a la hoja sube un poquito David ya en ese espacio que queda en blanco David copia lo que está ahí de la familia para que se complique ok Ian Fustón déjame ver la otra hoja ya listo Ian ¿quién más? mi profe por favor ¿qué pasó? dime a ver Andrés deja ver perdón Esteban hazle un poquito más adelante Esteban ya listo Esteban bueno ya profe cuídense oh Matías profe profe tengo el libro desigual ¿tienes el libro? ya le dicen mire a mí siempre Sánchez mire me han dado una hoja más profe siempre Sánchez mire listen profe profe David ya le completé lo que usted dijo de la familia profe y yo más yo también ya le copie todo David eso que feo ahí David eso está ahí has puesto una mitad David ¿qué es eso? parece que no bueno profe yo le puse una mitad como poema pero es que se pone más de la familia ya David ya Miguel chao chao ¿quién más me decía? yo Matías ya Miguel puede retirarte ya profe ¿quién más chicos? yo profe si me escucha ah sí sí te escucho tu nombre ya Sofía Sofía ya lista Sofía muy bien ya profe chao chao profe Emiliana tu trabajo Emiliana lo mismo a ver déjame ver Emiliana no se ve está muy borroso Emiliana está muy borroso no se ve nada Emiliana nada no se ve Emiliana ¿quién más chicos? yo ya casi Juliana abre Juliana abre el cuaderno para ver las dos hojas ya ahí sí está ya por favor Emiliana dale la vuelta a la hoja anterior regresa a la hoja anterior antes de eso quiero ver si te igualaste Emiliana porque tú has faltado un montón de clases conmigo casi todas las las clases has faltado tu libro Emiliana recuerda que ya regresamos en dos semanas y yo voy a retirarte tu libro y espero que esté igualito Emiliana espero que hayas trabajado todas las hojas que tú faltaste porque has faltado muchas clases conmigo entras y te retiras eso no tiene que ser así a ver déjame ver listo Samuel puedes retirarte Juliana déjame ver bien a ver déjame ver Juliana sube más el cuaderno Juliana te falta todavía está la mitad pero puedes poner lo que está aquí mira lo que yo te puse ponía al final chao chao Samuel me faltan poquitos me falta Arevalo Efraín si se encuentra si está Arevalo Efraín si mira estoy como que a la ya mismito muy bien muy bien Efraín también me falta Luis Condoy Luis Condoy se encuentra no se encuentra ya se fue Luis Condoy así es que tiene falta encuentra Juan López si está el Madrid está si está muy bien estará la Juliana Mosquea acabé acabé profe muy bien Leonel déjame ver la otra hojita ya muy bien retírate Leonel chao profe chao Heidi se encuentra Heidi no está voy a dejar de compartir chicos esta imagen de ahí para revisarles gracias